Antes de presentar a las personas que me acompañan hoy, quisiera hacer una breve introducción al tema. Como les he mencionado, el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de la autoridad de sus creaciones. Sin embargo, la declaración también establece un límite de esa prerrogativa al reconocer que toda persona tiene derecho a tomar parte de la vida cultural de la comunidad a gozar de las artes y a participar en el proceso del progreso científico. Como se ve, el derecho de toda persona es una prerrogativa que le confía a los titulares la posibilidad de autorizar o prohibir con sus obras con el fin de generar ingresos y como un incentivo a la creación. No obstante, en los últimos años a través de las reformas legislativas y en particular debido a los tratados de libre comercio, estas protecciones a los titulares tales como el incremento de los plazos de protección, la creación de nuevos tipos penales ha hecho que sin que estos incrementos hayan estado acompañados de una actualización en relación con los derechos fundamentales como la educación, la libertad de expresión y la cultura, a través de excepciones y limitaciones ha causado un desbalance en el sistema de derecho de autor. Paradójicamente, cuando nos situamos en un contexto donde las TIC, particularmente internet, han revolucionado la forma como se crea, como se producen las obras, como se usa y como se acceden a las obras también. Entonces, en esta medida, este desbalance está afectando no solamente la forma como se acceden a esas obras, sino también los derechos fundamentales. Entonces, quisiera presentarles a las personas que me acompañan, tengo el privilegio de moderar el panel el día de hoy y quisiera plantear las preguntas de cómo poder flexibilizar entonces ese sistema, cómo poder equilibrarlo de forma que se garantice tanto la protección a los creadores y a su vez que se facilite, que se proteja también los derechos fundamentales. En primer lugar, nos acompaña hoy Carlos Andrés Corredor, Carlos Andrés es abogado de la Universidad Industrial de Santander, con especialidad en Derecho Comercial de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, maestría en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, ha sido becario de diferentes cursos especializados en Derecho de Autor, Observancia y Gobierno en Línea por la Organización de Estados Americanos, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Seúl, Panamá y Washington, respectivamente. Actualmente, Carlos se desempeña como jefe de la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Colombia. A su vez, nos acompaña el profesor Juan Fernando Córdoba Amarentes, que es abogado de la Universidad de La Sabana, con estudios en posgrado en Derecho de Autor de la Universidad de Buenos Aires y de maestría LLM en la Universidad de Queensland, Australia. Es candidato a doctor en Derecho con énfasis en propiedad intelectual de la Universidad Austral de Argentina, con una tesis sobre excepciones y limitaciones al derecho de autor y la regla de los tres pasos. Juan Fernando es árbitro, profesor universitario y conferencista en distintos foros académicos, además de haberse desempeñado como consultor legal en firmas de Colombia y Australia. También es miembro de la Asociación Literaria y Artística Internacional A la I y de la Junta Directiva del Centro Colombiano del Derecho de Autor, Secolda, y actualmente es profesor e investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, además de ser el director del programa de Derecho. Por otra parte nos acompaña Mike Godwin, Mike Godwin es asesor principal de políticas del proyecto de política mundial de Internet de Internews. Mike es abogado y escritor estadounidense que ha trabajado durante más de 20 años en una amplia gama de cuestiones sobre derecho de Internet y política. En 1990, inmediatamente después de terminar sus estudios en Derecho, fue contratado como el primer asesor de la Electronic Frontier Foundation, en donde trabajó durante nueve años. En esta etapa Mike lideró y dio seguimiento al caso Reno vs ACLU en la Corte Suprema de Estados Unidos, en el que se establecieron los principios de libertad de expresión en Internet bajo el derecho estadounidense. Mike es conocido también como el creador de la Ley de Analogías Nazi de Godwin, la cual se convirtió en un adagio de Internet. En la década de los 90 y comienzos de los 2000, trabajó en temas de propiedad intelectual y políticas de tecnología para la Center for Democracy and Technology y para Public Knowledge, dos ONGs con sedes en Washington. En julio de 2007 a octubre de 2010, fue consejero general de la Fundación Wikimedia y desde entonces se ha mantenido como abogado consultor de Wikimedia Wikipedia, en particular asesorando a la Fundación Wikimedia en la organización de protestas en contra del Stop Online Parasy Act, Sopa, en enero de 2012. Mike ha trabajado en la Junta del Open Source Initiative y en el Consejo del Centro de Prensa de Estudiantes de Derecho. También se ha desempeñado como editor colaborador de la revista Reason desde 1994, no solo escribiendo sobre temas políticos y legales, sino también contribuyendo a través de reseñas de libros y entrevistas con autores de ciencia ficción. Finalmente, nos acompaña el profesor Pierre Yassi, el profesor enseña derecho de autor nacional e internacional en la Escuela de Derecho de la American University y supervisa a estudiantes de la Clínica Legal de Propiedad Intelectual, Glushko Samuelson, y escribe sobre historia y teorías del derecho de autor. Junto a Craig Joyce, Marshall Leifer y Tyler Ochoa, es coautor de un libro de texto de normas de derecho de autor, Copyright Law. Pierre coeditó junto a Martha Woodmansey el libro de Construction of Autorship, publicado por Duke University Press en 1994. Su nueva colección, Making and Making Intellectual Property, editado junto a Mario Villagli, fue publicado en la University of Chicago Press en la primaria de 1994. En 1994, Pierre fue miembro de la Comisión Asesorada de Bibliotecarios del Congreso sobre Registro y Depósito del Derecho de Autor y en 1995 fue organizador de la Coalición Futuro Digital. Es miembro de la Sociedad de Derecho de Autor de los Estados Unidos y miembro del Consejo Editorial de su revista. Desde 2005, Pierre trabajó con la profesora Patricia Abderheit del Centro para los Medios de Comunicación Social de la American University en proyectos diseñados para promover el entendimiento del uso justo del fair use por parte de documentalistas y otros creadores. Su libro, Reclaiming Fair Use, fue publicado el pasado año por Chicago. En 2006 y 2007, Pierre lideró un equipo de investigación interdisciplinario financiado por la Fundación Ford, cuyo informe final explora la conexión entre el derecho de propiedad intelectual y las artes tradicionales de Indonesia. En 2007, Pierre recibió el Premio de Derecho de Autor, el Ray Patterson de la Asociación Estadounidense Bibliotecarios y en 2009, la sección de propiedad intelectual del Colegio de Abogados del Distrito de Colombia lo honró como campeón de la propiedad intelectual del año. Y en el año 2010 fue reconocido con el Premio IP3 del Grupo de Interés Público sin Fines de Lucro, Public Knowledge. En la actualidad, Pierre es miembro de la Junta Directiva de la Independent Television Service, una importante fuente de financiación de proyectos del cine documental. Después de esta introducción, quisiera darle la palabra en primer lugar a Carlos Corredor, de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Luisa, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores de este evento por esta invitación. No esperaba tener la palabra de primero, pero avasallado por el micrófono, quisiera empezar con una reflexión, digamos, de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Lo primero es que la Dirección Nacional de Derecho de Autor está comprometida con la discusión de las normas relativas al derecho de autor, las existentes y las futuras. Y digamos que está dispuesto también a participar en cualquier debate, desde el punto de vista académico, político y técnico, relacionado con estos temas. En este sentido, el panel que nos traen hoy acá y que me tiene en este distinguidísimo panel, es el relacionado con las limitaciones y excepciones. Y ese no debería y no es efectivamente para el gobierno colombiano un tema tabú. Nosotros tenemos la total disposición de mirar, debatir cualquier tipo de propuesta relacionada con las limitaciones y excepciones, propuestas de carácter abierto, como la que se han venido mencionados, propuestas de carácter cerrado, propuestas que vengan, digamos, de usuarios o de actores en concreto, que, digamos, reflejen una preocupación frente a una actividad que de pronto no pueden desarrollar o sienten que no pueden desarrollar. O en muchas ocasiones para aclarar, porque con las limitaciones existentes hay muchas cosas que se pueden hacer, pero digamos que a veces el miedo nos avasalla y terminamos un poco restringiendo o absteniéndonos de tomar ciertas iniciativas. Digamos que eso era lo primero que yo quería decir. Lo segundo es que el gobierno nacional y la Dirección Nacional de Derecho de Autor reconoce la importancia de las limitaciones y excepciones como el balance necesario a los derechos exclusivos que deben y que han sido conferidos a los autores para la explotación de sus obras. Y digamos que, sin duda, las limitaciones y excepciones son no solamente parte integrante, sino parte importante, uno podría decir, fundamental del propio sistema de derecho de autor. porque reconoce algo que nosotros sabemos en todas las áreas de los derechos y es que la interrelación en derechos hace necesario que existan reglas de interpretación y reglas de balance que permita de pronto no generar una, primero, incertidumbre y segundo, no verse aplastado frente a la superioridad de un derecho frente al otro. Por esa razón, también es importante que las limitaciones y excepciones cumplan los criterios que se han venido decantando por los últimos 120 años, creo, donde se reconoce que se necesita incorporar limitaciones y excepciones, pero que al incorporar esas limitaciones y excepciones, digamos, debemos observar unas reglas, debemos observar una serie de criterios. El primero muy importante y que de pronto nosotros no hemos tenido en cuenta y del cual no se ha hablado, es el tema del respeto de los derechos morales. Entonces, si bien es importante aclarar que cuando se habla de limitaciones y excepciones, usualmente hablamos de las limitaciones y excepciones a derechos de carácter patrimonial que implican las diferentes formas de explotación de la obra, es necesario que cuando hagamos el primer test, cuando hagamos el primer acercamiento sobre los límites que queremos imponer o que quisiéramos discutir, es que ellos respeten los derechos morales de autor. Que vale la pena recordar en el contexto colombiano, la Corte Constitucional ha dicho que son por bloque de constitucionalidad fundamentales. Entonces, al tener un carácter de fundamental, tenemos que tenerlo, digamos, sumamente presente a la hora de que queramos incorporar esto, nuevas flexibilidades al sistema. El segundo, uno que le preocupa, digamos, al Estado en relación con sus diferentes compromisos. Y es que debe observar las reglas internacionales que se han venido decantando también alrededor de los diferentes tratados internacionales y en los cuales Colombia hace parte, como lo hacen parte, pues, una gran cantidad de países. Ellos, la regla de los tres pasos de Berna, con sus respectivas modificaciones en ADPIC. Haciendo, pues, yo no quisiera ser el que la recuerde, pero bueno, ya que soy el primero que habla acá, quisiera mencionar que la regla de los tres pasos de ADPIC o el test que uno debe hacer a la hora de incorporar limitaciones y excepciones, tiene que ver primero con que sea un caso especial. Segundo, que no atente la normal circulación de la obra. Y tercero, que no afecte los intereses legítimos del titular de los derechos. Entonces, una vez uno hace un estudio, esos tres pasos, cada paso tiene, digamos, una significación especial frente al, digamos, el interés concreto de la limitación y hay que hacer, digamos, ese estudio, ese valor. Lo siguiente es, a la hora, ya habiendo dicho que cómo, digamos, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, debería ser la implementación de nuevas limitaciones y excepciones, pues, es importante decir que esas discusiones tienen que ser de manera participativa. Y participativa para nosotros es que incluya los comentarios de los diferentes actores. Primero, de las personas que están reclamando esa limitación y excepción y de su representación. Y segundo, de los titulares de derechos que van a ver efectivamente, de los titulares y de los autores, claramente, que van a ver efectivamente limitado y afectado su derecho. Entonces, eso, digamos, que es como una regla que uno podría llamar de carácter político. Acá, preveo que lo que se va a hablar posteriormente, porque es el fruto de las discusiones que hemos venido teniendo, es, oigan, ¿por qué no incorporamos adicionalmente a las limitaciones taxativas una limitación como la que tienen en los Estados Unidos del Fair Use? Yo creo, frente a ese tema, que sería necio, por parte de una persona que tenga algún conocimiento de derecho de autor, decir que el Fair Use no es un buen sistema de limitaciones y excepciones. Pues, lo tiene el país que tiene la industria cultural más grande del mundo. Pero la discusión que uno debe hacer es, aplicaría y al incorporarlo nosotros en nuestra legislación, digamos, podríamos tener los mismos efectos y ahí yo, digamos, manifestar, digamos, varias preocupaciones. La primera preocupación es que los efectos del Fair Use implementado, bueno, ustedes saben qué es el Fair Use. El Fair Use es que los jueces, en base a la regla de los tres pasos que yo les acabé de comentar, pues, empezarían a incorporar limitaciones y excepciones. ¿Qué problema tenemos nosotros acá, frente a las decisiones de los jueces? Que muchos de ustedes, los que son abogados, los que no son abogados, igual lo conocen, es el tema, digamos, de la certeza jurídica. En un sistema como el norteamericano, donde gran parte de la labor legislativa, la labor de generar leyes, está basada en el precedente, pues, es clarísimo que los jueces tienen que estrictamente estar ligados a lo que están produciendo sus jueces y los de mayor categoría, de los de menor categoría, a su vez, tendrán que irrestrictamente estar observando las decisiones de los de mayor categoría. Acá en Colombia, nosotros no tenemos esa, digamos, esa fuerza vinculante en la jurisprudencia. Tenemos un precedente, por decirse así, o una jurisprudencia que nos sirve como una fuente para construir las decisiones, pero no una fuente obligatoria. Entonces, digamos que uno con eso perdería una gran fuerza del sistema, digamos, al incorporarlo, si uno quisiera incorporarlo acá en Colombia. La otra, digamos, preocupación que nosotros tenemos al respecto es que, ustedes dirán, bueno, pero las altas cortes hacen una labor de armonización y ante lo cual yo tendría que decir, es una labor de armonización que no aplicaría para el derecho de autor. Y voy a explicar por qué, porque los procesos puntuales en derecho de autor se ventilan ante, digamos, son procesos de carácter verbal, así están en nuestro código, digamos, de procedimiento civil y en las legislaciones especiales de derecho de autor. Y ellos no llegan a la corte a menos de que sea un caso de casación en penal. Entonces, no tendríamos el proceso de armonización que buscamos, que es un proceso, digamos, un problema estructural que yo observaría a la incorporación de una cláusula flexible, sobre la cual estoy dando mis opiniones en estos momentos. El otro es que, desde el punto de vista práctico, nosotros y la misma justicia ha manifestado en diferentes ocasiones los problemas que tiene. Entonces, ellos tienen demasiado trabajo, y es la verdad, y tienen poquitos recursos. Digamos que por esa razón la política pública relacionada con la justicia, antes está, es directamente enfocada y busca, es como tratar de desinchacharronarlos un poquitico. Entonces, si nosotros, en adición a lo que ellos ya tienen que hacer, que es bastante, le incluimos la labor de legislar frente a los temas de limitaciones y excepciones al derecho de autor, yo creo que eso generaría algunos inconvenientes. Que en la práctica, las personas que se dedican al litigio lo ven, no solamente en los temas de derecho de autor, sino en los temas especializados, y es que eso se van quedando en los anaqueles, de manera reiterada, y son puntualmente los que más se demoran, porque son para el juez el chicharrón. Teniendo en cuenta que nosotros adicionalmente no tenemos una jurisdicción especial en propiedad intelectual, ni siquiera la tenemos en materia comercial. Entonces, tendría que eso ir donde el juez civil, común y corriente, que decide todos los temas, digamos, de carácter civil. El otro problema que nosotros observamos, realmente es un problema de sistema. Y el problema de sistema está relacionado con que el sistema jurídico colombiano tiene una concepción republicana muy fuerte, francesa, donde hay una clara división de las funciones que tiene cada una de las ramas del poder público. Donde los jueces fallan y donde el legislador es el que se encarga de hacer, como su nombre lo indica, hacer las leyes. Entonces, nosotros viéramos que un tipo de norma de este tipo afectaría directamente esa lógica. Pero esa lógica no solamente es ideológica, es una lógica que se ve reflejada en la constitución política, donde se habla puntualmente de cuáles son los deberes del Congreso de la República, y ahí claramente dice que es regular los temas de propiedad intelectual. Entonces, una incorporación de una limitación y excepción de carácter abierto, adicionalmente, implicaría una reforma constitucional. No simplemente es una reforma legal, sino implicaría una reforma constitucional, porque de lo contrario, una ley que incorpore una flexibilidad de este tipo, sería en nuestro precepto posiblemente inconstitucional, o muy seguramente inconstitucional. Para cerrar, digamos que yo quisiera mencionarles que, a pesar de que nosotros en este momento disponemos, digamos, estas preocupaciones frente a una flexibilidad abierta, nosotros queremos decir que, de todas maneras, estamos abiertos a la discusión, a que nos mencionen, eventualmente, por qué razón podrían nuestras preocupaciones ser infundadas frente a la materia. Pero, lo más importante es hacer un llamado a que, efectivamente, si bien este no podría ser el camino, o bueno, después terminamos dándonos cuenta que sí podría ser el camino, lo cierto es que, el llamado es que los grupos de interés, efectivamente, se vinculen con este proceso, para lograr un nuevo equilibrio sobre los temas mencionados, y sobre las flexibilidades que son muy necesarias dentro del sistema del derecho a autor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la intervención. Le damos la palabra ahorita al profesor… Vamos a ver cómo va el orden. Al profesor Juan Fernando Córdoba. Bueno, muchas gracias, Luisa, y muchas gracias a ustedes por estar hoy acá. Comienzo con algo que acaba de decir el doctor Corredor, me parece muy interesante, también lo estaba pensando hoy viendo el evento, y es que todos los grupos de interés participen en estas decisiones, y pienso que ya hemos avanzado bastante cuando nos estamos sentando acá a debatir estos temas, amigablemente y desde el punto de vista académico, porque a veces, a veces, simplemente nos metemos en unas discusiones, en unas discusiones partiendo de absolutos, bien. Entonces, les estaba comentando que ya el hecho de que comencemos acá a hablar de estos temas desde el punto de vista académico, presentando argumentos y no partiendo de absolutos, ya es una gran ganancia, porque la discusión, el diálogo es imposible cuando partimos de absolutos, es algo muy propio de… yo lo califico del liberalismo, y por eso van a ver ustedes que, en realidad, yo acudo más a criterios de bien común, que a criterios de liberalismo, porque desde el punto de vista del liberalismo, la propiedad sería absoluta, y también la libertad de expresión sería absoluta, y otra serie de derechos, los califican como absolutos, y vamos a ver que eso no es así. Si todos los analizamos bajo la óptica del bien común, pues perfectamente los podemos armonizar. Quería comenzar simplemente recordando algunos eventos recientes, esto es un poco los titulares de prensa, de cuando cayó la ley Lleras el año pasado, bueno, ya antepasado, acá quizás no se alcanza a ver lo que… tomé la cita del periódico de lo que dijo uno de los senadores, el senador Roy Barreras, que decía, advertimos que si se tenía que escoger entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la propiedad intelectual, privilegiaríamos el derecho a la expresión. Claro, una, por supuesto, una manifestación política, pero también hace patente esa discusión de extremos en la que a veces nos encontramos, y en realidad creo que hay puntos en los que nos podemos acercar, ninguno de los dos, no es de escoger entre uno y otro, es que podamos llegar finalmente a armonizar los dos, a equilibrar, a encontrar un debido equilibrio entre propiedad intelectual y otros derechos. Esto, bueno, nos recuerda también la relación, estamos ante una necesidad, una presión de aprobar una serie de normas que están establecidas en el TLC y también pues las otras presiones por otros lados, presiones de grupos de usuarios y pues de personas que consideran que se están violando una serie de derechos fundamentales. y quise tomar acá esta marca registrada de Levi's para simplemente utilizarla en lo que está sucediendo muchas veces con el derecho de autor y lo que nos encontramos es esto, algunas veces que entre esas posiciones extremas que pudiesen existir entre presiones de industria y determinados grupos de usuarios, en la mitad, quienes terminan afectados, a quien terminan desgarrando, al autor y también a la cultura. Una cita del director de la OMPI, también de hace unos meses, y que nos dice, nos plantea la necesidad de analizar todos estos cambios, los cambios tecnológicos, pero también encontrándoles una salida jurídica. Entender que debemos revaluar, que en todo caso el sistema de autor se debe adaptar a las nuevas realidades o podría tender también a estar en peligro de desaparición. Voy a… ya el doctor Corredor mencionó mucho lo que es nuestro sistema de derecho de autor y en particular yo pienso que tal como han sido establecidas las excepciones y limitaciones en años anteriores, se hizo un trabajo juicioso, es decir, si uno compara la Carta de Excepciones y Limitaciones que tiene Colombia, la Ley 23 del 82, en la decisión 351 principalmente, pues se encuentra que el abanico es bastante amplio y mucho más amplio que en otros países. Si vamos a Argentina, encontramos únicamente el derecho de cita y así nos ocurre en otros tantos países, o sea que en realidad nosotros en excepciones y limitaciones, sobre todo respecto de países de derecho civil, en ese caso creería yo que hemos avanzado bastante. Sin embargo, todas estas excepciones y limitaciones fueron planteadas en un momento pre-digital y ahora supone todos estos desarrollos tecnológicos la evaluación y la revisión de lo que son esas excepciones y limitaciones. Y esa revisión, por supuesto, debe partir, como también lo mencionaba Carlos, de una serie de consideraciones, es decir, que estamos enmarcados en un sistema internacional, no podemos tomar las decisiones solitos, que también hay que respetar los derechos morales de los autores y adicionalmente, como él lo mencionó, que tenemos que cumplir ciertos estándares. El principal estándar de los que debemos respetar es el de la regla de los tres pasos que él nos mencionó ahora. Recordemos que esta regla nace en 1967 en la conferencia de Estocolmo que termina modificando el convenio de Berna. Ante la falta de consenso para lograr una serie de excepciones para el nuevo derecho de reproducción que se estableció en esa conferencia de Estocolmo, finalmente se optó por una opción más abierta y se optó por acoger la propuesta del Reino Unido y de ahí, el hecho de que viniera del Reino Unido supone que tuviera una serie de elementos propios del Common Law, es decir, que no se tratara de algo exclusivamente cerrado, sino que de una vez nos abocara a la utilización de un juicio de razonabilidad propio de los sistemas de Common Law. Después de que fuese adoptado inicialmente en la conferencia de Estocolmo, vemos cómo se termina extendiendo a otros tratados internacionales, a otros instrumentos internacionales y hoy en día, pues por supuesto, es el estándar internacional más importante cuando quiera que se deban fijar, cuando se quieran definir excepciones y limitaciones al derecho de autor. Pero, ¿qué es? Finalmente, si acá preguntamos qué es, aunque muchos nos hayamos dedicado al derecho de autor durante varios años, la mayoría podríamos quizá recitar algunos de sus pasos, pero si vamos a tratar de entender qué significa cada uno de sus pasos, vamos a decir, no tenemos ni idea, no tenemos ni idea qué es eso de explotación normal, que lo mencionaban ahora, qué es eso de intereses legítimos, cuándo es especial o cuándo un caso no es especial. Entonces, efectivamente, lo que nos dice el Triestep Test es que sólo es posible establecer excepciones y limitaciones a los derechos de autor cuando se cumplen, como su nombre lo indica, estos requisitos, que sea, se trate de determinados casos especiales, que no afecten la normal explotación de la obra y finalmente que no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Eso lo decía el convenio de Berna, porque después ya los otros instrumentos internacionales terminaron extendiendo ese análisis de los intereses legítimos, no solamente a los del autor, sino a los de los titulares. El test crece en importancia en los últimos 15 años como respuesta a los abusos de las excepciones en el entorno digital, cada vez se comienza a utilizar más, en realidad el test no se utilizó, se crea en 1967 pero quizás el primer fallo relevante que trata y analiza el Triestep Test es un fallo del año 2000 en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Quizás hay uno anterior en Alemania del 98 pero el más difundido es precisamente este en el seno de la OMC donde las comunidades europeas habían, la Unión Europea había demandado a los Estados Unidos por una excepción que permitía el uso de música en pequeños establecimientos. En muchos casos sin embargo su interpretación ha sido desafortunada y en muchos casos incompleta porque aunque se trata de tres pasos muchas veces se ha centrado en uno solo de los pasos. ¿Cuál es el que termina tomando mayor importancia el segundo paso? El hecho de que el análisis se hace de que la excepción no afecte la normal explotación de la obra dándole un tinte eminentemente económico a la evaluación que se hace cuando se quiere definir si esa excepción o limitación está acorde con los tratados internacionales. De ahí que usualmente no se termine pasando al tercer paso. Tercer paso que en realidad consideraría es el verdadero juicio de razonabilidad que nos permitiría equilibrar y sopesar todos los intereses en juego. Entonces bueno la preponderancia del segundo factor y como mencionábamos ahora creemos que el tercer paso si permitiría realmente el equilibrio que es precisamente el objeto de este panel. Ese equilibrio que permitiría finalmente a través siempre teniendo el bien común y no unos postulados liberales de derechos absolutos que es lo que nos tiene en esta discusión sino partiendo de unos postulados de bien común lograr finalmente que eso ese equilibrio entre derechos patrimoniales industria y ahí en el centro los autores los nuevos creadores y todos los derechos fundamentales que podrían bien verse beneficiados o afectados por el ejercicio de una excepción. Entonces a partir de esto es simplemente una propuesta una propuesta provocadora a partir del tercer paso de ese third step en vez de hablar de three steps sino de third step que pudiéramos partir de ese juicio de razonabilidad formular un juicio de razonabilidad que además involucra los otros pasos pero que nos permita llegar a sopesar esos distintos intereses porque como les digo la utilización actual de la regla de los tres pasos supone que se queda siempre en el segundo o que hay un análisis del segundo sin mayor profundidad eso nos sucedió por ejemplo en el caso sucede tanto para una interpretación flexible como para una interpretación más estricta sucedió en el caso de Mulholland Drive en Francia que fue el paso preponderante pero en la corte no aparece que haya revisado a fondo las cuestiones alrededor de lo que se estaba afectando en ese caso y nos sucedió acá en el caso del 2008 de Guillermo Luis Vélez en el que la corte también dijo oiga aquí la regla de los tres pasos nos permite simplemente que si hay una excepción o limitación sin ningún análisis de fondo entonces lo que se propone es que realmente vayamos al fondo de la cuestión donde podamos ofensar los distintos intereses en juego algunos no alcanzarán a ver pero las preguntas eso nos llevaría a hacer una serie de preguntas primero preguntarnos ¿están involucrados intereses legítimos del autor titular? después ¿se causan perjuicios a hechos intereses legítimos por ejemplo afectando la normal explotación de la obra? ¿están justificados los perjuicios que se causan o se pueden causar? fíjense que estas son preguntas estas son preguntas que se hacen en el tercer paso pero ya en ese tercer paso hemos involucrado el segundo el de la normal explotación de la obra porque claramente sería uno de esos intereses legítimos del autor y del titular y ahí entonces ya concluiríamos que procedería la identificación del contenido esencial y la finalidad de los derechos en cuestión porque ya sabemos que ahí van a confluir una serie de derechos confluirán los derechos relacionados con la cultura autor propiedad educación expresión etcétera y a partir de esa definición de contenido esencial y de finalidad de los distintos derechos siempre bajo la óptica o desde la perspectiva del bien común esa razón o esa razonabilidad que está detrás de la regla de los tres pasos y que es muy interesante y que no se ha llegado a explotar porque como les digo usualmente el análisis se queda en el segundo y la razonabilidad la tenemos en el tercero eso permitiría un mayor equilibrio de las excepciones nos permitiría entonces construyendo sobre ese bien común generar toda una serie de equilibrios con derechos fundamentales como educación conocimiento cultura creatividad pero también con la autoría también con la propiedad que está incursa en ese caso con la industria y con la misma expresión eso es porque ya me están mostrando el letrero pero eso era lo que quería contarles en general creo que vamos a tener oportunidad ahora de hablar algo más posteriormente y les agradezco entonces su atención muchas gracias bueno continuamos con el profesor Peter Yassi Peter ha trabajado con temas de Fair Use y básicamente nos puede ayudar a acompañar este debate teniendo en cuenta estas referencias pensando en la discusión que la estamos orientando a flexibilizar el sistema con una cláusula abierta posiblemente profesor tiene usted la palabra yo pensé que pensé en empezar con tomar las palabras de Toby Mendel esta mañana que me parecieron tan interesantes yo creo yo creo que es cierto como él dijo que hoy todo el día en parte a nueva tecnología el derecho de expresión y el copyright o el derecho de propiedad intelectual es por definición una interferencia con una restricción a la habilidad de los ciudadanos para dar y para recibir información es una una limitación del derecho de expresión que requiere la restricción previa ahora bien los Estados Unidos tiene una actitud algo peculiar hacia los derechos humanos de alguna manera pensamos que podemos escoger que algunos más son más aplicables a nosotros que otros pero la libertad de expresión es una de las que tomamos en serio de pronto demasiado en serio de tiempo en tiempo en el sentido de que nosotros valoramos los derechos humanos de todo tipo de emisores en todos los temas las compañías tienen derechos de libertad de expresión los anunciadores pero también los tienen los participantes en el discurso político y también muy relevantemente en conexión con esta discusión aquellos que tienen una expresión que sea verbal o visual tenga un componente primordialmente cultural nosotros si experimentamos de manera muy clara en los Estados Unidos esta tensión entre el valor de derechos humanos de libertad de expresión en sus acepciones o dimensiones activas y pasivas por una parte y la institución del derecho del autor al que hemos estado dedicados desde el comienzo de la legislación de la primera legislación que haya establecido el congreso de los Estados Unidos que fue la legislación de derecho de autor entonces como como se enfrenta nuestra colisión nuestra corte suprema tiene una respuesta la respuesta es que hay ciertas características estructurales de la ley del derecho de autor que mitigan no no eliminan del todo la tensión significativa entre estos dos valores en conflicto la corte suprema en sus opiniones recientes ha sido muy clara en decir que esta doctrina de fair use de uso legítimo que ustedes han estado viendo establece la más importante de estos rasgos estructurales y eso es algo interesante porque en el derecho americano tenemos muchas 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 excepciones específicas tenemos excepciones específicas para el uso en bibliotecas tenemos excepciones para el uso privado para el uso religioso para el uso en agricultura en ferias agrícolas hay una lista enorme tenemos docenas de excepciones específicas entonces ¿por qué no dijo la corte suprema bueno ya tiene todas estas excepciones específicas con eso basta con eso ya arreglamos la brecha potencial entre el derecho de autor y la libertad de expresión o resolveremos ese conflicto pero voy a sugerir dos razones una que está en la naturaleza de las excepciones detalladas en los derechos de autor que sean el resultado de procesos políticos que son a menudo no siempre dominados por titulares de derechos resultando en que esas excepciones limitadas son extremadamente estrechas en cuanto a su redacción y en cuanto a su aplicación eso es una de las razones por las que la corte suprema mira nuestra disposición flexible para una explicación de por qué nuestro sistema de derechos de autor no era como una especie de violación continua del principio de libertad de expresión el otro problema es uno que ya ha sido mencionado por un par de conferencistas anteriores por su naturaleza las excepciones específicas sin importar lo bien que se hayan redactado están atadas al tiempo no son capaces de la evolución que tengan en cuenta los cambios sociales culturales o tecnológicos por supuesto abierto las excepciones abiertas flexibles si lo son entonces voy a arriesgar quizás no tanto como Toby esta mañana pero voy a llegar a mitad de camino y diría que mi sospecha es que eventualmente y eventualmente podrían ser 5, 10 o 15 años pero eventualmente en cualquier implementación nacional de derechos de autor de ley de derechos de autor que dependa únicamente de excepciones específicas y que no incluya de alguna manera excepciones flexibles abiertas también no va a aguantar una mirada cuidada en las normas de derechos humanos internacionales eso podría suceder pronto eso podría ser en algún tiempo pero ese momento va a venir ahora si yo tengo razón cuál es la alternativa a ver cuáles son las características del tipo de excepciones flexibles que pueden salvar a una legislación nacional de la caucidad a través de el tiempo y frente a los ataques del tema de derechos humanos y que al mismo tiempo pueda ser lo que nuestro enfoque parroquial y típico a las excepciones flexibles en los Estados Unidos pueda ser para nuestro sector cultural para nuestro sector educativo para nuestro sector de información de entretenimiento que es volver los motores enormes de productividad económica así como genuina innovación yo les sugeriría que puede haber tres características que se tienen que presentar en un sistema de limitaciones flexible y abierto primero y me interesó mucho esta conexión en los comentarios de Juan hace un momento porque escuchen ellos un eco de lo que yo estoy a punto de decir cualquier excepción abierta se tiene que basar en una fórmula que permita el equilibrio que permita sopesar el alcance del bien social o del bien económico que un uso sin licencia va a producir versus su potencial de daño económico significativo al titular de los derechos eso también de paso se ha dicho es una manera de decir que es una especie de de forma de proceso debido digital de lo que nos están recordando esta mañana esa es tal vez la primera cosa la más grande que cualquier excepción abierta o limitada tiene que tener la segunda cosa que también es importante es que tiene que ser claro que una excepción flexible es suplementaria a la excepción limitada que contiene la ley puede haber una lista larga y muy buena buena digo buena en el día que se estableció en una biblioteca excepciones pero tiene que ser claro que que las nuevas circunstancias que surgen por ejemplo en el sector de las bibliotecas que no se habían considerado en la excepción específica una biblioteca tienen que cubrirse en potencia bajo la excepción flexible entonces lo primero está la idea del equilibrio segundo es el principio de suplementaridad y tercero tiene que ser claro que la disposición flexible es aplicable a una amplia gama bueno ya les mencioné equilibrar el principio suplementario y la idea que que todos los tipos de excepciones están sujetas o todos los tipos de usos están potencialmente asociados o a ser asociados a la excepción abierta eso probablemente ya lo abarca todo que se critica de las excepciones flexibles y abiertas hemos oído varias hoy y no voy a intentar repetirlas todas espero que tengamos la oportunidad en nuestra discusión después para mirar más de estos puntos y mirarlos en mayor detalle pero uno es el tema de la crítica que se hace que es de vaguedad de incertidumbre porque uno no sabe en donde se encuentra con las excepciones flexibles entonces no son una buena guía para la conducta en la sociedad civil si uno no puede después de todo predecir con cierto grado de certidumbre o de confianza que se le permite hacer o no el resultado puede ser lo mismo que no tener excepciones pero ahí diría dos cosas y yo me siento siento esto con mucha firmeza pese a que no sea experto en los enfoques de jurisprudenciales de los países de derecho civil pero si siento confianza en hacer esta afirmación primero todas las leyes en cualquier sistema involucra cierto grado de incertidumbre y no estamos buscando certidumbre cuando nosotros redactamos o cuando interpretamos la ley lo que estamos buscando como mencioné es un nivel razonable de predecibilidad esa debiera ser nuestra meta no la meta poco realista de certidumbre en ese punto mi segunda respuesta es que en muchos países con las excepciones generales la interacción entre las cortes expertos y la sociedad civil ha producido de hecho acuerdos consensos compartidos del sentido de esas limitaciones y excepciones que les ha dado a estos países la calidad de predecibilidad que finalmente es todo lo que estamos con derecho a buscar en la redacción legal esas son mis respuestas a esa idea de que de alguna manera inherentemente las excepciones abiertas son demasiado inciertas como hemos oído y esto es una cosa que afirmo y una cosa que soy un poco restricente a decir porque yo no soy de hecho un experto está ese argumento de que las excepciones de alguna manera pese a que sean buenos para países del common law no funcionan en situaciones de derecho civil pero yo tengo algunas inquietudes respecto a ese argumento en lugar de ponernos aquí a hacer afirmaciones fuertes a mí me parecería que inevitablemente las cortes de derecho civil sí hacen interpretación y a menos los conceptos que tienen que interpretar son por lo menos tan difíciles como cualquiera de los que discutimos hoy entonces a mí no me convence que en términos del reto intelectual o de la carga de trabajo que pedirle a un juez de derecho civil pedirle que ejerza sus poderes interpretativos su inteligencia interpretativa en la aplicación de limitaciones abiertas a casos específicos pues ahí no estamos hablando de nada realmente diferente a lo que ya sucede eso es un punto de vista poco formalista de este argumento desafortunadamente ese es el único punto de vista que yo puedo tomar por formación entonces lo diré en la forma de una pregunta la siguiente cosa es que en los países de common law y civil tienen conceptos de autoridad legal que guían y restringen las decisiones legales es un mito que los sistemas legales de los países de common law están muy altamente regulados por la regla del precedente pero honestamente la autoridad del precedente en las altas cortes altas tiene un papel muy limitado entrando a las jurisdicciones abajo a conformarse a algún estándar la corte suprema de los estados los míos ha hablado respecto del fair use dos veces una vez que no sirvió para nada en los últimos 100 años y simplemente hemos tenido que avanzar como hemos podido como expertos como miembros de sociedad civil y como jueces de cortes más bajas considerando los casos a medida que surgen y haciendo lo que mejor puedan para mandar sentencias cuando la corte suprema hizo el segundo de esos casos casi que lo único que tengo que hacer es bueno si parecen haberlo arreglado en las cortes inferiores entonces la idea de que vamos a resolver y que resolvemos todos estos problemas en los estados unos teniendo la palabra desde las alturas respecto y como estas doctrinas como fair use se van a interpretar no es realmente una buena descripción de lo que se da en efecto yo creo que tenemos que tener cuidado en no pensar en términos de polarización respecto de las diferencias entre estos estilos de sistemas legales todo el mundo tiene ideas de autoridad y estoy seguro que los abogados en Colombia cuando quieren que un juez sentencie en una dirección en particular a favor de su cliente tienen formas de presentar su caso persuasivamente diciendo que una regla es mejor que otra y de hecho pues es lo que hacemos en los estados unidos también el punto constitucional que menciona Carlos es muy interesante y me encantaría oír más de constitucionalistas colombianos en la audiencia probablemente no es un tema que yo sea muy competente a mencionar excepto para decir que me suena como si el problema tuviera más que ver con la forma en que se legisla una excepción abierta más bien que la pregunta grande de si ir en esa dirección o no finalmente y voy a abusar de mi límite de tiempo un poquitico tengo un punto más que quiero hacer quiero aclarar que la idea de la importancia de las limitaciones flexibles y abiertas no es decir que todos los países sigan el ejemplo de los estados unidos y adopten fair use esa no es la única manera de hacerlo hay muchas maneras para lograr algunas de las metas que he delineado Canadá lo ha hecho modificando y desarrollando el concepto de tratos justos incluso los países que han adoptado ampliaciones grandes a la ley de citación que está en existencia desde que llegó la convención de Berna pueden tener un efecto haciendo esto o sea han generado perdón en efecto un derecho un derecho abierto y flexible en su propia legislación puede ser puede ser que haya ventajas prácticas en considerar la fórmula americana países tan diversos como Israel Malasia y Corea ya lo han hecho pero una de las razones es que este enfoque ofrece seguridad de no tener quejas de los estados unidos que la legislación doméstica de alguna manera no cumpla con el paso de tres pasos es una cosa que estados unidos no puede hacer si se sigue esta plantilla de fair use pero en realidad no debiéramos preocuparnos tanto de la prueba de los tres pasos porque esta misma prueba ya está en tensión hay más interpretaciones que expertos quizás porque muchos expertos no se pueden decidir si vale la pena notar que que la interpretación extremadamente constructiva que ustedes oyeron proponer a Juan hace un momento no existe en aislamiento tiene mucho que ver y tiene mucho en común con la declaración Max Planck de 2008 de toda una cantidad de expertos internacionales sobre el mismo tema todos diciendo en efecto que uno tiene que considerar los tres pasos de la prueba de tres pasos como una pregunta unitaria en lugar de algo históricamente separado en cualquier caso y dado el alcance modesto de los problemas que se están discutiendo hoy y las elecciones que están haciendo la verdad es que el problema de tres pasos puede ser más más ilusorio que real Colombia peleó exitosamente para lograr un nivel razonablemente alto de flexibilidad en sus elecciones respecto de cómo implementar el TLC con los Estados Unidos una de las elecciones que hizo Colombia es el de cómo avanzar en el tema de limitaciones y excepciones ahora ustedes son los que están llamados a elegir vamos a seguir ahora con el profesor buenas tardes cualquier vez que yo haya hecho una charla sobre política de derechos de autor y sé que me están grabando como está sucediendo hoy siempre busco cantar una canción comercial y que se fije en un medio tangible por alguien y luego enviarlo al mundo y que alguno de los panelistas después de que uno de los panelistas me recordó que este es un evento académico entonces hay una excepción que aplica a que yo cante una canción comercial en un evento académico caen la cuenta entonces que no tiene ningún valor académico a cualquiera de las canciones que yo llegue a cantar entonces ustedes simplemente recién mi opinión así como así yo soy un abogado de derechos humanos y lo he sido por mucho tiempo yo he tratado con derechos fundamentales en cuanto a se aplican a la internet por mucho tiempo incluyendo libertad de expresión yo hablo de derechos fundamentales muchos pero por allá abajo en la lista de derechos fundamentales de los que hablo ahí está el derecho de autor no es que yo no valore el derecho de autor yo creo que es importante pero cuando yo pienso en derechos fundamentales yo pienso en libertad de la esclavitud en la libertad del debido proceso no pienso en derechos de autor que son un sistema formado para generar ciertas cantidades ciertos tipos de beneficio social y hay una razón por la que no lo considero en esos términos y quizás ustedes sí la razón por la que no lo considero en esos términos es porque hay ¿cuántos de ustedes tienen hijos que han violado un derecho sobre una canción o una película que nunca matarían a nadie? hay muchos infractores de derechos de autor que no son asesinos y probablemente están en este salón el problema de derechos fundamentales es quizás un mal nombre porque el derecho de autor es una criatura de la política y pienso que esto es un tema de política y no de derechos fundamentales y lo pienso así porque pienso que cuando nosotros hablamos de derechos fundamentales nuestro instinto entra en juego y pensamos oiga esto es lo que realmente importa pero la mayoría de nosotros no tenemos derechos de autor y no pensamos tanto en eso ahora sí reconocería que yo tengo un cierto lugar en mi corazón como un autor con derecho siempre quiero que atribuyan lo que yo haya hecho pero quiero hablar de qué quiere decir equilibrio porque a veces cuando yo oigo discusiones respecto de cómo se ve una política equilibrada y razonable yo me pregunto qué parte de esa razonabilidad o equilibrio me está quitando algo porque siempre nos están pidiendo que nos acomodemos y lo que me molesta y lo he visto pasar en procesos de derechos de autor lo ha visto Peter y otras personas también lo que sucede es que los titulares de derechos de autor dicen lo que queremos entonces es equilibrio pero cuando el balance se establece no necesariamente se fijan a favor de derechos individuales para usar obras creativas de manera no licenciada en unas presentaciones de ayer que tuve la fortuna de oír cuando estaba oyendo del modelo de Colombia cuando estaba oyendo de la prueba de tres pasos y cuando escuché cuál era el punto de vista del gobierno colombiano lo que yo siempre pienso que yo soy como liberal es que cuando uno dice que este es el punto de vista del gobierno ¿a quién estás representando? los gobiernos representan a la gente los gobiernos representan a la población representan la manera que nos debe beneficiar del derecho de autor puede que beneficien incidentalmente a los titulares de derechos pero eso no es el punto de vista de política pública número uno de los derechos de autor y voy a hablar de un par de cosas que me preocupan porque yo hago temas de desarrollo internacional como parte de mi trabajo no sorprende que tantos países en la región latinoamericana que han estado enfrentándose a TLC se les esté pidiendo imponer diversos tipos de derechos de autor relativamente restringidos eso no es accidental pero ustedes no tienen que dar su acuerdo como ha dicho Peter hay maneras flexibles de interpretar la prueba de tres pasos o para aplicar otros modelos y una de las cosas que quiero enfatizar con ustedes hoy es que ustedes tienen la libertad de elegir verdad que lo tienen Peter tiene toda la razón ustedes no están atados a lo que una agencia estatal les haya dicho que es la mejor versión de la ley no están atrapados en eso quiero hablar acerca de algunos aspectos particulares de las tecnologías digitales que son problemáticas y que van a tener que considerar cuando piensen en excepciones y exclusiones las tecnologías digitales habilitan o fueron percibidas por mucho tiempo y todavía lo son por la industria de los derechos de autor como amenazas porque supuestamente permiten la fidelidad del 100% de la duplicación de trabajos creativos entonces se perciben como una amenaza entonces en diversas partes del mundo desarrollado y en otras partes ha habido toda clase de intentos para guardar el contenido del hecho de que ya es la mayoría digital pero eso lo que terminó haciendo realmente fue no crear una amenaza al contenido hizo lo contrario porque resulta que con las tecnologías digitales usted puede controlar a donde va el contenido usted tiene mucho mejor control respecto del contenido que tiene medidas de protección técnica que tienen manejo digital de derechos en los viejos tiempos cuando los libros eran producidos sobre papel algunos se acordarán de eso ese no era el caso el derecho de autor estaba suelto no podía hacer realmente mucho para duplicar los trabajos sin ser monitoreado ni se le hubiera hecho seguimiento ni tener ningún tipo de infraestructura informática para hacerlo entonces lo que tenemos realmente hoy es un mundo de color de control mucho más estricto y las cosas que les están pidiendo que hagan en reformar su ley derechos de autores asegurar que ese control súper fuerte siga ahí para siempre pero una de las cosas que sabemos respecto de los derechos de autor sabemos nosotros que no solamente son los derechos de los autores sabemos que tiene que ver con la mejora la mejora de nuestra cultura nosotros sabemos que cada uno de nosotros tiene o ha cantado o ha compartido un libro o ha hecho alguna cosa que no cumplía con en estricto sentido con la ley de derechos de autores y pensamos que nuestra cultura es más rica por eso no más pobre si ustedes no tienen un sistema de derecho absolutamente apretado de derechos de autor la cultura está en riesgo pero para mí no tiene sentido ir a eso lo que sabemos a lo largo de la historia de la creatividad humana de la creatividad artística humana es que todo el mundo ha compartido obras creativas se han influenciado los unos a otros se han copiado los unos a otros y eso es algo que ustedes ponen en riesgo que pueden perder si no tienen el estilo de excepciones que estamos diciendo aquí sean estas en particular o estas exclusiones o otro tipo de exclusiones quiero destacar que tradicionalmente cuando nosotros hablamos de Freudius hablamos de ciertas cosas específicas que son de valor cultural hablamos de investigación hablamos de la academia hablamos de obras derivadas hablamos de toda clase de cosas que tienen que ver con la creación de obras artísticas pero quiero enfatizar con ustedes que nosotros también sabemos que cuando nosotros compartimos obras creativas estamos compartiendo cultura artística cuando tuve la suerte de trabajar en el caso de la primera enmienda ante la corte suprema de Estados Unidos una de las cosas en las que yo insistí cuando hablamos sobre cómo se aplicaba la primera enmienda a la internet era que no podíamos solamente hablar de leyes que fueran vagas o demasiado generales teníamos que hablar de el valor de la comunidad y de la capacidad de las personas de crear comunidad en la internet porque para eso es la internet no se trata de compartir datos principalmente no se trata del hecho de que hemos aprendido a hablar los unos con los otros en la internet a reunirnos en el área de la mente y el mundo ha mejorado por eso así que la idea es que estemos comprometidos a la cultura a una cultura digital abierta y no cerrada y debemos tener en cuenta el hecho de que las tecnologías digitales son capaces de imponer grandes amenazas para los derechos que hemos atesorado tradicionalmente y no cerrada y no cerrada muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias me gustaría empezar con la pregunta para el profesor Juan Fernando Córdoba me gustaría preguntar por su opinión habiendo escuchado las preocupaciones que vienen de la directora nacional como los comentarios del profesor Peter ¿cuál es la posibilidad o cómo ve usted la posibilidad de una cláusula abierta en Colombia de una cláusula flexible? entendemos que usted tiene su propia propuesta pero ¿qué opinión le merece esto? gracias Luisa bueno ahí me parece muy válida las preocupaciones que manifestaba Carlos inicialmente sobre la forma como se podría implementar una cláusula abierta acá en en Colombia pues dado nuestro sistema nuestro sistema de derecho civil yo tengo acá anoté algunos de los comentarios mientras hablaba Carlos sobre el tema entonces en efecto hay que tener en cuenta que una cláusula flexible como la que tienen los Estados Unidos ya también en algún momento se mencionó se fue construyendo poco a poco con una tradición jurídica muy propia la del common law y se fue construyendo precedente tras precedente y en realidad para que llegase a ser una norma legal pasó muchísimo tiempo pasó el primer precedente pues no soy experto en derecho estadounidense pero según recuerdo el primer precedente de Fair Use del que se tiene noticia es de 1841 con el caso de Folsom versus Marsh el juez Story y ahí en adelante se fue construyendo ese sistema o esa doctrina del Fair Use durante muchísimos años y solamente hasta la Copyright Act de 1978 se incorpora en la legislación entonces claramente habría una preocupación como la que manifestaba Carlos de que nosotros no tenemos una tradición legal anterior que permitiera o sea no tenemos unos presentes y en este momento nos tocaría comenzar a hacer a generar una jurisprudencia en torno a la a esta cláusula flexible entonces pues nos falta sustancia nos falta genealogía para poder generar una cláusula flexible como esta sin embargo pues claro yo me pregunto quizás si no comenzamos hoy en 150 años quienes nos digan oiga por qué cuando se plantó hace 150 años porque no comenzaron a generar precedentes y a estudiar el tema y a lo mejor ya se podría construir una cláusula de estas características es posible que lo logramos antes fíjense fíjense porque esta fue otra de las opiniones que se expresaba tal vez Carlos lo mencionaba nuestro sistema de derecho civil no le da la importancia que le da a la jurisprudencia a los precedentes la misma que se le da por supuesto en un sistema de common law donde es la fuente principal y y es cierto pero fíjense como se ha ido transformando el país en los últimos 20 años o sea no necesitamos 150 en los últimos 20 años a partir de precedentes judiciales fíjense la labor de la de la corte constitucional y a partir de ahí todo el activismo de las cortes y de los jueces que no no con todo no con todas estoy de acuerdo pero pero lo cierto es que si se puede ir logrando un cambio en el corto plazo no necesitamos todo ese tiempo y es cierto que aunque estamos en un sistema de derecho civil la jurisprudencia de los precedentes judiciales cada vez tiene mayor peso es decir nosotros aunque sigamos diciendo que hacemos parte de un derecho civil tenemos que reconocer que cada vez estamos más cerca de un sistema como el de common law dándole una gran importancia a los precedentes judiciales y eso pues podría lograrse después con una cláusula flexible de hecho una de las interpretaciones más interesantes y me parece que más equilibradas que se han hecho del triestep test de la regla de los tres pasos la encontramos en la corte constitucional es decir no solamente no solamente serían los jueces de instancias inferiores o la sala penal de la corte suprema de justicia sería la llamada a interpretar porque recuerden el caso de hace no mucho de la excepción que permitía modificar una obra arquitectónica y que hizo la corte tomó la regla de los tres pasos es uno de los pocos casos a nivel mundial que juiciosamente hicieron la tarea con los tres porque como les digo la mayor parte de las veces se quedan en el segundo paso y no siguen avanzando aquí tomaron los tres e hicieron un examen juicioso de la excepción que la terminaron reconociendo además en en aquella oportunidad entonces no solamente tenemos a los jueces inferiores y a la sala penal para para trabajar el tema de la interpretación y de la razonabilidad cada vez más los jueces por todo lo que es el el neoconstitucionalismo se toman más atribuciones en ese sentido y pues perfectamente si si las toman para para otros temas perfectamente se le puede dar para la interpretación en los casos particulares de cómo armonizar propiedad intelectual y otros derechos u otros intereses en juego pues era quizás eso lo que había notado espero si tengo algo más acá entonces si recordar también creo que también el profesor ya hizo alguna mención pero en Estados Unidos Carlos decía que en la constitución pues la atribución para regular los temas de propiedad intelectual se las dio pues se le otorga la constitución al congreso y lo cierto es que en Estados Unidos sucede exactamente igual entonces es uno de los pocos temas que está en la constitución federal de los Estados Unidos la famosa cláusula de propiedad intelectual o la sección 8 precisamente le dice para promover el progreso se van a definir pues le permite al congreso legislar sobre propiedad intelectual lo mismo que está haciendo en el caso de la constitución colombiana eso simplemente abriría la puerta a que se pudiese hacer con unos contornos bien definidos la definición por parte del congreso también incluso de una cláusula flexible eso era gracias el profesor ella sí me ha pedido para comentar sobre esto y ya luego abriremos para el público ok muy bien debo decir que para una persona que no es experto en la historia de derecho de autor en Estados Unidos usted imita muy bien a un experto y yo quisiera agregar una una nota al pie a esta a esta explicación tan útil y es que de hecho si usted estudia la larga historia durante la cual ha existido algo parecido al uso justo en los tribunales hasta 1976 y después en el estatuto yo creo que probablemente si es verdad que más o menos no inventaron una cifra pero creo que va a estar cerca el 85% del trabajo judicial en esta doctrina se ha hecho desde 1978 antes era una una doctrina muy poco importante cuando yo estudié derecho en 1971 creo que dedicamos media clase al uso justo porque realmente no existía no había nada que decir pero fue la aprobación del estatuto en el 71 que desencadenó un periodo intenso de conversación en los tribunales en la sociedad civil entre los expertos que a su vez ha producido una idea más o menos clara en que consiste la doctrina así que si se demora bastante tiempo pero no toma para siempre y de hecho yo iría un poco más allá y diría que quizá los primeros 5 o 6 años después de 1978 fueron un arranque en falso y que no empezamos realmente a seguir la ruta que hemos seguido hasta el presente sino hasta mediados de los años 80 así que en realidad ha sido desde el año 85 o 86 hasta el presente en los que la doctrina en su forma actual se ha moldeado y esto es para alentarlos para decir que sí se puede hacer y que no se demora tanto tiempo tampoco vamos a abrir esto es una hora de preguntas más o menos cuatro preguntas ¿quién tiene una? buenas tardes más que una pregunta son dos consideraciones que quiero hacer para el debate darle las gracias a la Universidad del Rosario a los profesores invitados por este evento yo soy Edgar Ramírez y así figuro en internet ese es mi nombre virtual y real soy profesor de las universidades públicas de Bogotá la pedagógica y la distrital y no soy comerciante de la educación he escrito más de 15 libros libres que están al servicio de mis estudiantes tienen licencia de reconocimiento no comercial y yo no les exigiría que los compraran cuando la mayoría de ellos no han desayunado eso me parecería inmoral entonces creo que lo que está en juego de fondo es el modelo de sociedad al que le estamos apuntando los derechos de autor dirigidos a proteger la propiedad privada y no el derecho al acceso a la cultura y al conocimiento como educador yo me concibo como un facilitador de la democratización del conocimiento y creo que las TIC deberían ayudar acceder a la educación justamente a quienes no han tenido la posibilidad de ella y la segunda cosa quiero recordar que en Colombia tenemos un Snowden un Julian Assange que está exiliado en el Canadá y profesor se lo quiero recomendar porque es un ex alumno mío agente del CTI administrador de empresas de la Javeriana y en el CTI descubrió toda la infiltración que propició el uribismo sobre del paramilitarismo como el paramilitarismo se tomó el Estado colombiano y para preservar su vida le tocó ir a esconderse a Canadá busquen en internet infiltración paramilitar Colombia y ahí les aparecerá su página un video con miles de pruebas judiciales que tienen a Álvaro Uribe Vélez y a Juan Manuel Santos su ministro de defensa a las puertas de la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos gracias a alguien le gustaría responder a esta pregunta a este comentario o seguimos sigamos recogiendo otra pregunta más y luego nos juntamos para que responda ¿hay alguien más? no me puedo resistir a comentar a la idea de que su sistema se está acercando al sistema de derecho consuetudinario yo he trabajado en la mayoría en países de derecho civil y visto que esto ocurre en muchos países de derecho civil pero me parece importante también mencionar que esto también está ocurriendo en la otra dirección en los países de derecho consuetudinario si miran en nuestra legislación se está volviendo cada vez más codificada para darles una métrica de que tan largas se están poniendo nuestras leyes cada vez más largas y detalladas así que creo que lo que está pasando es que a medida en que el mundo se globaliza cada uno está aprendiendo de los beneficios del sistema del otro y adoptando esos beneficios entonces yo quería también retomar el punto sobre primero sobre el derecho civil versus el derecho consuetudinario y por supuesto es natural que en Colombia esto está siendo promovido por el TLC con Estados Unidos y por supuesto Estados Unidos es un ejemplo muy importante y muy poderoso sin embargo yo quiero alentarlos a que miren más allá de Estados Unidos miren a Canadá por ejemplo porque Canadá es un derecho una jurisdicción mixta tiene derecho civil y consuetudinario también tenemos un gobierno federal con jurisdicción sobre el derecho de autor entonces tenemos un solo sistema de derecho de autor en el país pero se aplica a través de dos sistemas legales distintos uno de los cuales en Quebec la provincia francoparlante de Canadá es un sistema de derecho civil y también me parece interesante ver el pedigree tan reciente del desarrollo de las excepciones abiertas en Estados Unidos pero ciertamente es algo mucho mucho más reciente en Canadá y sin embargo nuestra jurisdicción de derecho civil aparentemente no está teniendo ningún problema con eso y de hecho el argumento que se ha hecho frecuentemente aquí de que esto va a ser un problema para el sistema de derecho civil porque no tenemos los fallos vinculantes judiciales etcétera eso no resultó ser muy prominente en el debate canadiense a pesar de que todos son muy cuidadosos en la protección de los dos sistemas para que las reglas a nivel federal que funcionan en un sistema no funcionan en el otro como países este es un asunto muy delicado para nosotros así que puede que quieran tenerlo en cuenta como dijo Peter es un enfoque un poco diferente que la doctrina del uso justo en Estados Unidos pero en mi opinión los resultados son muy similares y definitivamente trabajan en una jurisdicción similar a colombiano quisiera hacer quisiera hacer un breve comentario como mencioné inicialmente mi idea no era cuestionar el fair use como tal yo creo que el fair use es incuestionable desde el punto de vista que cumple con la regla de los tres pasos que es una doctrina que es importante y que funciona bien en Estados Unidos también que han tenido que adoptar ciertas medidas del derecho continental pero a lo que yo iba iba a hacer un pequeño comentario que yo cuando estaba en la universidad dije yo juro que en la vida cuando me pare un escenario jamás voy a decir eso y lo voy a decir hoy porque es muy común escucharlo acá en Colombia y es que uno dice muchas veces las cosas funcionan bien en Dinamarca pero no en Cundinamarca entonces es una expresión típica colombiana cuando uno quiere importar sistemas jurídicos extranjeros y la realidad es que si bien yo no cuestiono de ninguna manera podría ponerme en esa labor de la utilidad de una cláusula abierta en los diferentes países si observo riesgos bien importantes a la hora de uno hacer la implementación de un tipo de cláusula acá en Colombia y es que efectivamente nuestro sistema jurídico no está adaptado para hacerlo de pronto si hiciéramos muchas adaptaciones si hiciéramos unos cambios en la constitución política le diéramos al congreso oiga usted en estos temas mejor no se meta lo hace mejor a veces los jueces si los jueces no tuvieran tanto trabajo y lo que no hicieran en la práctica fuera que las legislaciones digamos los casos especializados los fueran echando hacia un lado sino que antes los tomaran de primero si la jurisprudencia fuera digamos de calidad frente a esos temas si supiéramos que los jueces civiles al menos iban a fallar o los jueces del circuito iban a fallar de manera no es culpa de ellos porque tampoco tenemos el sistema de información para que ellos sepan cómo se pronunció una persona frente a otro entonces frente a casos similares muy seguramente lo que uno prevé que pasaría acá en Colombia sin un análisis digamos haciendo un análisis sumeros es que dos civiles dos jueces frente al mismo caso muy seguramente podrían fallar de manera diferencial y no existe un mecanismo de armonización de esa jurisprudencia porque adicionalmente el derecho de autor no sube hasta las altas cortes en ningún caso civil lo que yo quería resaltar era es que no sube a la Corte Suprema de Justicia en ningún caso civil solamente puede subir en los casos de casación penal o eventualmente en el caso de una de una digamos de un análisis de constitucionalidad y yo quisiera hacer una aclaración frente lo que el profesor Córdoba dice y es que cuando la Corte Constitucional se pronunció sobre las limitaciones y excepciones acá en Colombia se pronunció sobre una limitación y excepción en concreto ya existente no fue que dijo esto va a ser una nueva limitación y excepción para las obras de arquitectura era una obra era una limitación y excepción que ya existía en nuestra legislación que permitía hacer modificaciones en las obras arquitectónicas como una limitación algo extraña a los derechos morales y la Corte Constitucional lo que hizo fue en virtud de un análisis de los tres pasos decir que esa limitación y excepción era válida en nuestro país diferente a incorporar una nueva limitación y excepción cosa que no ha hecho nunca y que uno prevería que no lo haría porque cuando uno mira los pronunciamientos de la Corte Constitucional comúnmente ellos lo que dicen es el Congreso le encargamos que regule eso y todo lo que hemos leído en diferentes digamos leyes que se caen esto debería tratarse de esa forma ellos no dicen ahora será así lo que dicen es oiga le decimos al Congreso regúlelo de esta forma porque a pesar de que existe la tendencia del nuevo derecho implica que nosotros que los jueces tienen un papel digamos mucho más preponderante que el que tenían antes frente al tema de la interpretación y la creación de nuevas normas lo cierto es que aún acá en Colombia no ha llegado al punto para decir vamos a crear una nueva norma vía jurisprudencia ni siquiera en la Corte Constitucional hace análisis de constitucionalidad digamos en los cuales dice esto solo es constitucional si se entiende de esta manera que más allá de incorporar una nueva norma lo que hace es una interpretación restrictiva de la norma que pareciera que regulara pero que en realidad no es una nueva norma entonces digamos todas esas cosas son las que a mí me generan digamos una preocupación que yo creo que es una preocupación legítima de cualquier persona que digamos vea en la práctica cómo funciona nuestro sistema jurídico Otra pregunta ¿Dos preguntas más? Sí, bien y lloren Pues yo creo que más que un comentario bueno un medio comentario pregunta sobre todo para Carlos Andrés Corredor y quería como poner en contexto también y a los invitados que en Colombia si bien de origen un sistema de cómo lo podría ser podría sonar extraño y ya hemos visto como han comentado varias personas que hemos ido evolucionando y hemos ido recibiendo la influencia de otros sistemas ya existe una norma una ley el nuevo código contencioso administrativo que creó el sistema del precedente todas las autoridades y todos los jueces tienen que aplicar el precedente no hubo ninguna modificación de la constitución y existe un sistema en el que se aplica la jurisprudencia creada por otros jueces de manera que si ya lo hicimos en el derecho administrativo no veo grandes dificultades para hacerlo en el derecho civil buenas tardes yo quisiera hacer un comentario porque uno de los argumentos recurrentes en contra de una cláusula de fair use es el tema de las competencias del congreso o las competencias de los jueces en ese sentido yo creo que cuando uno va a implementar una cláusula flexible definitivamente quien lo va a hacer es el congreso por medio de una ley ya lo que sucede los jueces no van a crear nuevas normas al respecto sino van a hacer una interpretación de esas normas y no es la primera vez que pasa en el derecho colombiano en otros escenarios no es la primera vez que en alguno de los de nuestros temas de derecho nosotros nos angustiamos por el ingreso de tendencias del common law pasó hace 15 16 años cuando se empezaron a crear las comisiones de regulación que el consejo de estado se daba a la bendición de lo terrorífico que iba a hacer introducir agencias reguladoras al derecho colombiano incluso hay una sentencia del año 97 del consejo de estado dice que son inconstitucionales y acá las tenemos y las conocemos por todos lados y es la nueva reforma administrativa de este gobierno es la creación de agencias que vienen del modelo norteamericano entonces dentro del mismo sistema administrativo caben modelos que vienen de sistemas diferentes al nuestro en esa medida yo creo que tenemos que empezar a dejar de tener un temor a la introducción de mecanismos que proceden de otros modelos de derecho porque lo hemos vivido en diferentes regímenes distintos al derecho de autor lo tenemos en el derecho civil lo tenemos en el derecho comercial lo tenemos en el derecho administrativo etcétera por otro lado el miedo a la falta de armonización de las decisiones de los jueces es que un juez civil el número 23 decide algo y el juez civil número 24 decide otra cosa porque no existe esa forma de precedente no solamente es un peligro o un riesgo en el derecho de autor sino es un riesgo en todos los temas que pueden llegar a las jurisdicciones no solamente civiles lo vemos incluso en la misma corte constitucional la corte hoy opina una cosa sobre un tema y mañana opina otra cosa sobre el mismo tema le pasa a la corte suprema de justicia incluso en sede de casación entonces ese miedo vayamos a tener jueces decidiendo de diferentes maneras es parte del mismo sistema judicial que tenemos acá en Colombia y que no debería ser un temor exclusivamente de los derechos de autor entonces digamos desde el punto de vista de nuestra estructura estatal como del derecho constitucional no creería que existiera un peligro de constitucionalidad o de riesgo de crisis del sistema judicial en la medida en que introdujéramos una cláusula de flexibilidad al sistema de los derechos de autor Ok, para cerrar voy a darle la palabra a nuestros panelistas para que cierren con sus intervenciones Bueno, yo inicialmente pero más bien para terminar quería pues decir que sin duda el debate enriquece digamos cualquier tipo de postura que no pueda digamos tener digamos que la invitación que yo hago más que de nugatoria sobre un tipo de una forma de introducir flexibilidades porque como le mencioné inicialmente las flexibilidades son el elemento esencial del sistema del derecho de autor y de pronto acá nos empezamos a entrascar más que las flexibilidades en concreto que hacen falta y que son necesarias en cómo las podríamos incorporar si quisiera decir que cualquier tipo digamos de apropiación nacional que hagamos pues debe obedecer digamos a tres contextos y quisiera finalizar diciendo los tres el primero es cómo estamos en el contexto internacional frente a las diferentes obligaciones no solamente los tratados del libre comercio sino de las demás obligaciones que tenemos en el marco del derecho de autor actualmente los tratados internacionales que he asignado a Colombia segundo es que la incorporación obedezca a las realidades que tenemos que pongamos las cartas sobre la mesa y no y cuando uno va a hacer algo práctico lo cierto es que uno debería pensar bueno qué consecuencias prácticas va a tener esto porque en el ámbito académico lo que yo le decía acá al doctor cordón antes de que estábamos si ustedes me preguntan a mí cómo me parece el sistema el fair use yo tengo que decir que me gusta mucho ahora bien si me dicen cómo cómo es el fair use en Colombia entonces ahí ya me genera me genera algún tipo de temor no sé si de pronto yo soy un poquitico paranoico pero lo cierto es que creo firmemente que sobre las situaciones prácticas de nuestro país hay como mínimo inconvenientes que tienen que ser discutidos que tienen que ser puestos sobre la mesa y que tienen que ser valorados como un riesgo que es cierto y que existe y que todos conocemos que existe y digamos bajarlo de lo ideológico a lo real a cómo serían las cosas y por último que el debate tiene que ser evidentemente convocando a todos los actores a las personas interesadas tanto en la incorporación de digamos nuevas flexibilidades así como a las personas que van a haber afectado su derecho y sus expectativas legítimas frente a estos temas muchas gracias bueno quería hacer un comentario al profesor Yassi quería contarle que de lo poquito que sé de este tema lo aprendí en American University en el 2009 incluso con usted me colé en julio del 2009 me colé a su oficina en julio del 2009 me colé a su oficina a preguntarle sobre la excepción educacional y terminamos hablando terminamos hablando del Fair Use y ¿por qué se lo menciono? también porque de esa estancia resultó un artículo de investigación que le terminé enviando a las organizadoras de este evento lo citaron también por ahí sobre que el fin no justifica la excepción porque estudiando el Fair Use norteamericano me di cuenta que finalmente no es uno diría acá es la panacea finalmente para que logremos el respeto de todos los derechos que están contrapuestos con el derecho de autor y resulta que en el examen que hice de todos los precedentes en los que se habían involucrado temas de educación y de investigación la excepción nunca pasó nunca pasó cuando afectaba el cuarto factor cuando no pasaba el cuarto factor es decir el factor económico es decir el factor parecido al segundo del 3 step test el de que no se afecta la normal explotación de la obra entonces finalmente aunque tengamos esta excepción abierta el tema económico siempre termina siempre pesa para que para que para que se tome una decisión a favor o en contra claro entonces ahí estoy en parte de acuerdo con con las preocupaciones estoy de acuerdo con la preocupación de Carlos porque también he visto en ámbitos en otros ámbitos distintos del derecho a autor como el de el comercio electrónico que hemos introducido leyes en las que claramente hay una influencia de derecho a autor como la de comercio electrónico la ley 527 del 99 recordemos que es muy parecida a la que tiene en muchos estados de los estados unidos y además pues es la misma y en otros países y ahí hay claramente elementos de razonabilidad elementos típicos del common law como en la firma electrónica de que se pueda analizar se pueda definir si es apropiado o confiable para el team para el cual se ha firmado y eso si ustedes han visto las decisiones de los jueces son horribles en realidad creo que podría pasar a un seminario en derecho a autor porque no tienen ni idea de comercio electrónico no tienen ni idea de cual es el fundamento de donde provienen estas leyes que dicen que también se debe respetar su origen internacional y la buena fe y usualmente las interpretan de una manera muy estrecha entonces comparto con Carlos la preocupación pero creo que respecto a esa preocupación lo que tenemos que hacer es trabajar generar este tipo de espacios en los que podamos ir aprendiendo todos en los que podamos capacitar en los que podamos enseñar acá posiblemente están los futuros jueces no lo sabemos hay muchos que están terminando derecho otros que podrán dedicarse a eso que van a llegar a las santas cortes y entonces pues creo que lo único que podamos hacer en ese sentido es trabajar gracias muchas gracias estoy realmente conmovido estoy realmente conmovido por lo que me ha dicho y me complace saber que creo que hemos avanzado un poquito desde que hablamos en el 2009 y hay jurisprudencia nueva que si se ha escapado un poco de la tiranía del cuarto factor y tengo un artículo y se lo voy a mandar pero usted tiene razón creo yo lo único que yo diría es que yo pienso que el reto el reto de ayudarle a los jueces y de paso ayudarle a los abogados que van a presentar estos casos a funcionar bien con estos conceptos es un reto educativo y le aseguro que es un reto en los Estados Unidos también porque la mayoría de los jueces federales en los Estados Unidos que oyen casos de derechos de autor nunca lo habían hecho antes aunque tal vez tengamos un sistema quizás no mejor o diferente a través del cual los jueces de primera instancia pueden intercambiar información no es perfecto y a menudo no aprovechan esto y el resultado desafortunadamente es que tenemos un juez en California que dice una cosa y un juez en Nueva York que dice exactamente lo contrario como tema práctico la probabilidad de que la corte suprema o cualquier otra corte vaya alguna vez a decir cuál de los dos tenía razón es muy baja nosotros trabajamos con eso trabajamos con toda esa diversidad aquí quiero decir que los Estados Unidos la versión de los Estados Unidos y creo que eso es cierto en otros países de common law ciertamente lo es en los Estados Unidos los Estados Unidos han aprendido mucho de la tradición de derecho civil y una de las cosas que hemos aprendido es el papel importante que tienen los expertos en la formación de las tradiciones en la jurisprudencia y me alegra decir que después de casi 50 años en la educación legal americana que de alguna manera la gente que escribe y enseña estas cosas son mucho más respetadas de lo que éramos hace 50 años y eso es parte en parte debido a la tradición de derecho civil por el alto valor que se pone en los expertos como una fuente de interpretación eso es muy importante y eso es algo que ustedes obviamente tienen aquí en Colombia de manera que estas preguntas como dije yo creo que tenemos que quedarnos por fuera de esta polarización de decir bueno el derecho civil es todo así el derecho constitucionario el common law es así no tiene ningún punto común porque es algo más desordenado que eso tal vez me alegre que que sea un poco más complejo que eso me interesó muchísimo la intervención de Lorenzo respecto de la ley del derecho administrativo en Colombia porque yo creo que es relevante y puedo decir que no vamos a tener oportunidad de hablar de eso quizás en otro momento pero era sembrar las semillas de esa discusión yo creo que es relevante la pregunta de cómo puede atender Colombia esta implementación de TLC con el tema de cómo crear nuevas excepciones a cualquier disposición de circunvención en los Estados Unidos nosotros hemos tenido mucho éxito con un sistema que en efecto delega alguna autoridad legislativa a una agencia administrativa que hace una encuesta cada tres años de si se requieren nuevas excepciones y me interesaría saber si ese modelo tuviera cabida debido a las reformas legales recientes en Colombia finalmente quiero decir una cosa acerca de la primera pregunta quizás la pregunta se haya perdido pero quería decir algo al respecto del derecho de autor y el acusador especialmente en los casos de seguridad nacional hay consideración al respecto de la libertad de los individuales a contar la mala conducta de otros que van mucho más allá de los derechos de autor el derecho de autor es una consideración y al hacer un sitio web efectivo por ejemplo lo que que cuenta las cosas mal hechas en el gobierno o en la compañía privada es muy importante tener documentación no un párrafo a veces todo el documento ese documento probablemente es un documento con derecho de autor y es muy importante pensar a futuro de cómo se puede establecer un espacio en donde los periodistas responsables y otros que van a hacer alguna acusación puedan dar documentación apropiada para sus acusaciones sin preocuparse mucho de quedar enredados no en un tema de seguridad nacional no en una controversia de difamación sino una controversia de derechos de autor yo creo que esa fue una intervención muy importante porque plantea un problema que no hemos hablado aún y no estoy seguro de tener una solución clara para eso pero dejo que ustedes lo piensen a medida que avanzan en este tema de implementación esto es un tema pequeño pero es importante especialmente si pensamos en todo esto como lo estamos haciendo hoy dentro del marco general de libertad de expresión y yo he pensado en esto Peter como usted lo mencionaba lo que me vino a mente oyendo esta discusión fue el uso del derecho de propiedad intelectual de la inglesa de la cientología para suprimir las críticas en los Estados Unidos no sé cuál es su opinión de la cientología me podría imaginar pero en los Estados Unidos utilizan los derechos de autor para suprimir a los críticos los críticos están denunciando documentos que habían sido formalmente sometidos a protección de derechos de autor se obvio claro en los Estados Unidos que las excepciones y las exclusiones se aplican que podía aplicarse el uso justo ellos cambiaron esto a secretos comerciales con la teoría de que si la iglesia católica se pudiera apoderar de lo que saben los de cientología tendrían una ventaja competitiva pero el hecho es que el derecho de autor se utiliza a menudo como una manera de atajar las críticas hemos visto esa experiencia una y otra vez y las excepciones y exclusiones de las que estamos hablando pueden poder informar el debate público y la crítica pública en temas del interés público y si uno no tiene algo de flexibilidad ahí se van a correr el riesgo de suprimir el debate público y la discusión pública en Colombia quería también enfatizar que yo no soy muy ideológico al respecto realmente no lo soy yo pienso en esto como un asunto de principios mi preocupación verdadera es que Colombia y otros países que están un poco lanzándose al mundo del derecho a autor digital con base en lo que yo creo que son preocupaciones ideológicas ciertamente cuando uno decide que el factor económico es el que más importa si se hace el daño eso es una elección ideológica por supuesto que lo es y hay elecciones ideológicas de otras fuentes que informan todos estos juicios incluyendo de paso el juicio ideológico de que un régimen demasiado libre puede llevar a daño en contra del titular del derecho a autor tenemos muchas teorías al respecto hay cosas que no sabemos los datos empíricos no nos apoya estas afirmaciones de manera clara y es importante no mirar estas afirmaciones sin criticar con el tema de la cienciología muchas gracias a todos nuestros panelistas damos por finalizada este panel y ahora una pausa para café gracias 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 Gracias.